Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormida, me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Amanecí otra vez. 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 Ay, 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 que planche tus camisas, que te haga un guayamisa, que te haga las costadas. Quédate con ella, ay, 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 yo voy te paso a casa, ay, 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 y pídele pa' ella, pa' hueso y de ella al arroz se le pasa. Quédate con ella, trajando pa' ella y viviendo la casa.